El 12 de diciembre la justicia francesa va a resolver si extradita o no al ex-frentista Ricardo Palma Salamanca. Una decisión que se suponía se conocería hoy, pero que se postergó luego que el condenado por el asesinato de Jaime Guzmán solicitara esperar la respuesta de su petición de asilo político en ese país. Atentaron a toda costa evitar que las cámaras pudieran captar su rostro así, escoltado por familiares, expresos políticos y un grupo de franceses. Llegó hasta la corte de apelaciones de París el ex-frentista Ricardo Palma Salamanca. Caminaban enfrente de él y levantaban sus chalecos para protegerlo. Todo de cara a la audiencia que revisaría la extradición de quien en 1996 escapó de la cárcel de alta seguridad en Chile mientras cumplía su condena por el asesinato del ex-senador Udi Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. El reloj marcaba las 14.30 horas en Francia y mientras adentro del tribunal la tensión aumentaba, en las afueras un grupo se manifestaba a favor del asilo político para el ex-frentista y su pareja Silvia Berzovich. Tiene que hacerse justicia y la justicia no vale tradición. Fue el reconocido abogado francés que lo representa Jean-Pierre Miner quien solicitó a la corte aplazar el fallo para que la oficina francesa de protección de refugiados y apátridas esclarezca primero si le dará o no asilo político a Palma Salamanca. La corte puede perfectamente tomar una decisión independiente de la OSPRA. Es soberana. Lo único que pedimos y lo que el fiscal adjunto notó también es que es importante saber la posición de la OSPRA y que sería un elemento importante para la corte. El tribunal decidió postergar su decisión hasta el 12 de diciembre. Según el abogado, la tortura que el ex-frentista habría recibido al momento de su confesión sería una pieza clave para que la justicia esté a su favor. Obviamente la tortura es esencial en este caso porque las decisiones de las autoridades chilenas se basaron en una confesión del señor Salamanca cuando él estaba en una investigación prejudicial en la que él fue torturado. Decisión de la corte a la que reaccionaba así el Comité por el Refugio Humanitario a la familia Palma Berzovich acompañados de premios nacionales como Tomás Mulián leyeron una declaración de Palma Salamanca. Según el ex-frentista, previo a la confesión del crimen de Jaime Guzmán el proceso judicial que se siguió en su contra estuvo viciado. Dice que fue torturado, detenido, desaparecido y privado de sus derechos humanos durante varios días. Fue asediado por los ministros de la corte Navas y Pfeiffer en incontables ocasiones. Le hacía poner el cepo de pies a manos encadenándolo a la silla de interrogatorio. Hacía gala permanente de sus guardaespaldas muy bien armados. En una ocasión fue receptor de un escupo en la cara por guardar silencio frente a sus preguntas. Le podría decir que su estado de ánimo es el mejor. Está absolutamente convencido de que este proceso de extradición va a ser rechazado y que el refugio le va a ser concedido. En el gobierno aseguran que les causó sorpresa la decisión del tribunal. Siempre vemos con sorpresa que hay cierto tipo de investigaciones que se llevan adelante en el extranjero que dificultan que en Chile se haga justicia. Aquí no hay revancha de un partido político. Acá hay una solicitud del Estado de Chile por hacer justicia y en ese sentido, los más de 20 años que estuvo este señor prófugo sin conocimiento nos dan la esperanza y la paciencia para seguir esperando acorde a lo que la justicia establezca. Postergación de un fallo a solo dos días de que el presidente Sebastián Piñera abordara la extradición de Palma Salamanca con su homólogo en Francia, Emmanuel Macron. La decisión, sin embargo, la dará a conocer la justicia de ese país en dos meses más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!